Ya ha llegado el momento que todos estabais esperando, FMS Finals está aquí y traemos las declaraciones de sus protagonistas. Vamos allá. Primera batalla del día, en esta ocasión un DIRPAS con E. Muy emocionante hasta el final. ¿Cuáles han sido tus sensaciones previas y durante la batalla? Pues bueno, a ver, Previa evidentemente estaba concentrada porque es con el final de los más duros de la tabla, de los más fuertes de la liga. Además lleva muchos años un perro viejo en el formato y justamente creo que en ese tipo de batalla rival es donde quizás sufro un poco más. Yo que soy un poco más abstracto a lo mejor, como Peña, como Suspen y tal. Entonces, no sé, contra él la previa me mentalicé de que coño iba a ser faltoso al final y es lo que mola en verdad entre él y yo. Y no sé, tío, creo que ha estado guapa, tío, que ha sido muy divertida, que ha sido muy directa, que el público se ha reído y ha estado igualada y tal. Y no sé, tío, me ha molado bastante la verdad. Grandes momentos que hemos visto durante toda la batalla, pero quería preguntarte en qué ronda te has visto tú más fuerte y por otra, ¿dónde crees que Skone ha podido coger algo de ventaja? Pues, a ver, no sé si fuerte respecto a él, porque es que él también lo ha hecho súper bien, pero creo que el drill, la ronda esa de drill de Bill Mow, creo que los dos hemos estado espectacular. La verdad que ha estado bastante guapa y me he visto muy bien ahí. Luego, no sé, tío, es que realmente creo que ha sido un poco lo que ha dicho él antes, tío. Hemos tenido los dos picos altos en la batalla y picos más bajos y no sé, se han ido sucediendo unos y otros, pero creo que la mayor parte de la ronda hemos estado guay. Quizá, no sé, no sé si en el primer minuto sangre o creo que ha sido, creo que yo he empezado después justo del Bill Mow y estaba un poco como ahogado y saturado y no he entrado, o sea, no, como que no he llegado bien en ningún momento a situarme en la base y él ahí creo que me ha respondido bastante y ha sacado más. Y luego, no sé, tío, pero el resto es lo que te digo. Muy guay. Y sumamos un puntito más, por lo que significa que está todo por decidir en estas 24 horas que tenemos por delante. ¿Cuál es la mentalidad en un fin de semana tan completo y cómo es el recibir la noticia de dos jornadas seguidas, que es un poco locura? Bueno, pues sí, tío, al final está guay que sumemos un poco al menos, sobre todo ya más allá de lo numérico y todo, porque creo que es un poco un chuto de adrenalina de decir, bueno, tío, pues hoy contra un rival súper duro, para mí de los mejores que tenemos en España, como es Skone, si he conseguido puntuar y hacerlo guay e igualado, significa que la versión que he mostrado hoy de mí es guay, ¿sabes? O digamos va por un camino correcto. Entonces me da confianza, me da ganas para mañana y igual que siempre papi ya sabe, a tope, a darle, que son dos días y ya está, tío. Nos moriremos en el camino, pero lo sacaremos. Y una última pregunta antes de dejarte descansar, porque Vista Alegre imagino que habrá sido un recuerdo especial. ¿Cómo es volver a este sitio donde fuiste subcamiento en el mundo? Pues nada, hombre, evidentemente muy guay, tío. De hecho, estamos en el mismo hotel y estaba ahí todo en la Internacional, o sea que me ha traído toda la buena vibra del momento, tío. Y no sé, también un poco esa parte de conectarme conmigo mismo y decir, vale, bro, tienes esta versión y la puedes dar y la has dado aquí, de hecho, o sea, ¿cuál es la diferencia? Tú una más, ¿sabes? Entonces, actívate y hazlo, tío. Y creo que gran parte de la batalla guapa de hoy es eso, o sea que... Tirpa, mañana te vemos de nuevo por aquí. Y seguimos con Skone, que acostumbra a ganar bastante en el formato, tiene un montón de victorias ya sumadas. Sí que es cierto que el año pasado viniste en traje en esta jornada, no sé si para mañana nos deparas alguna sorpresa para empezar. Es que no me ha dado tiempo, tío. Y tampoco como mañana hay mucha peña, que se juega muchas cosas, es como si no sale de ellos. Si uno de los que se juega el descenso me dice, amo, traje, yo bien traje. Pero yo no quiero obligar a nadie que en una fecha importante, ¿sabes? ¿Y cómo has visto el día de hoy? Como comentabas, tú peleando en cierto modo el tercer puesto, Tirpa, la permanencia, ¿cómo se llega con la tensión a estos días tan importantes? Yo estaba hoy muy tranquilo. De hecho, yo hoy estaba tan tranquilo que creo que he empezado un poco desconcentrado, eso se me ha notado. Pero bueno, no sé. Tirpa yo creo que me ha ofrecido una batalla súper divertida, me ha ofrecido como un escenario en el que yo me lo paso bien. Y hemos disfrutado mucho y ahí ha quedado, yo creo que ha sido muy divertido. ¿Para ti qué ha sido lo más divertido, dónde más has disfrutado esta batalla? Yo creo que por la capela, supongo, ¿no? Que es como mi lugar donde me lo paso súper bien y me hincho reí y ahí. Y mañana tenemos una batalla que desea muchísima gente, no paran de llegar comentarios en redes sociales por las dos grandes temporadas que había realizado. ¿Cómo esperas o qué crees que va a venir de parte de Mena, que también pelea el tercer lugar? Bueno, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Depende del escenario que plantee él. Yo me amoldaré o plantearé el mío y haremos un híbrido y haremos un tal. Pero que va a estar guapísima seguro, va a ser súper divertida seguro y nada, y ahí vamos. Escone, dos puntos más. Un batallón más, Agüe, el equipo. ¿Cómo entran estos dos puntazos se puede considerar? De locos, tío. Creo que todos buscamos puntuar de la manera que sea en esta última jornada, de salvarnos. Y bueno, el camino ya está. Así que tampoco hay más. El camino era ese y ese. ¿Cuál es el fragmento que más te ha gustado de esta batalla? La réplica, cien por cien. La réplica creo que... O sea, Swiss Pain en algún aspecto lo puedo haber visto superior durante la batalla, pero creo que la réplica la ha dominado yo como he querido. O sea, me he centrado el último que me ha dicho, en una cosa de en medio, había patrones que respondía a dos cosas. Hasta bien, la verdad. De hecho, quería hablarte de esa réplica que estábamos, Tony y yo, saltando sin parar. Ha sido una auténtica locura. ¿Cómo te ha estimulado el Swiss Pain? ¿Ese respuesta, respuesta? ¿Es un competidor que te gusta para este 4x4? Mira, sinceramente, lo que ha pasado es que he ido en tensión toda la batalla porque tenía que puntuar. Entonces he ido en tensión máxima todo el rato, que tengo que puntuar, tengo que puntuar. Y había veces que el pensar que tengo que puntuar me cegaba. Pero en el momento que he puntuado a un punto que ya me servía, ya me he liberado. Y he dicho, ya está. Ahora, y justamente cuando yo me he liberado es cuando he salido a responder esto y me ha salido bien, la verdad. ¿Y crees que eso se ha aplicado también a otras jornadas? Porque siempre que has sido la réplica en FMS, has acabado ganando. ¿Es una de las claves? Supongo, sí. La réplica es como decir, bueno, ya has puntuado, ahora tienes que echar el resto y ya está. Y el 4x4 últimamente se me da bien. Y creo que este 4x4 para mí ha sido de los mejores que he hecho junto con el de Mister Ego, creo. Pues son 13 puntazos. No es matemático aún, pero se acerca mucho, mucho la permanencia. Ya un mensaje para la gente que va a venir mañana otra vez a Vista Alegre y para tu rival. Nada, sí. Mañana espero que lo disfrutéis. Y yo lo disfrutaré en el momento que acabe esta jornada. Si veo que ya matemáticamente no me juego nada, creo que mañana intentaré dar la mejor versión de mí. Aunque esté un poco malo, pero vendré a disfrutar y a hacerlo disfrutar. Y luego va a pasar increíble. Así que ya está. Saguí, enhorabuena. Continuamos con Sweet Pain después de una batalla muy reñida, que incluso ha acabado yendo a la réplica. ¿Cómo te has sentido? Bien, bueno. Ahí, ¿no? Como siempre, un poco presionado por la competición, pero bien. Ahí hemos estado. ¿Cómo has visto ese desenlace? Nos comentabas, Saguí, que ha sido lo más emocionante, el punse en la respuesta a la réplica. ¿Qué te ha parecido el veredicto? Hombre, bueno, ha sido un poco raro. También es que cuando estás dentro de la batalla es un poco raro. Me di también hasta qué punto estás haciendo mejor que el otro, el otro mejor que tú. Pero sí que pensaba que de la réplica iba a salir mejor. Y bueno, no sabía la situación. Y pues así ha sido, tío. Y parecía que fue ayer cuando empezaba esta temporada. Ya llevamos 10 jornadas. ¿Qué balance haces de lo que llevamos del año antes de que acabe mañana? ¿Y qué comparación tienes con la temporada anterior? Fua. Fua. En comparación con la temporada anterior, yo poco que decirte. La verdad que este no ha sido mi año, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Y nada, en balance con las batallas que llevamos, pues bueno, se aprende mucho también cuando estamos aquí compitiendo, ¿no? Y sientes tanta energía, ¿no? Con tantos públicos, con tantas ciudades distintas, tiene tanta experiencia, con tanta gente, ¿no? Tanto del equipo de producción como dentro de la gente que compite, ¿no? De las batallas y tal. Y los mismos en sí como tal. Y bueno, me llevo eso, el balance. Todo lo que aprendí este año, ¿no? También de lo malo que me llevo también. Más que bueno. Y a seguir en el lío. Y por último, menos de 24 horas para una batalla más, ya la última de la campaña. ¿Qué vas a hacer después de esta batalla? ¿Qué tiempo te va a dar para descansar? ¿Qué vas a hacer? Me voy a meter en la bañera con el agua caliente, me voy a poner un tema de mi One House, tío, y me voy a quedar mirando al techo. Bien hecho, creo que voy a hacer lo mismo. Muchas gracias. Tenemos a Blon, con tres puntos más en el casillero. ¿Cómo valoras este temporadón que te estás marcando? Bueno, contento, ¿no? Porque creo que estoy dando bastante buen nivel, creo que aún puedo mejorar mucho. Y yo sé que mi límite aún está bastante lejos y que consiguiendo, pues, un poco llegar ahí a donde yo quiero, creo que puedo estar incluso en puestos más altos. Y más centrados en el día de hoy, contra un rival tan directo como Mr. Ego, también se vio contra Hander de respuesta, punts. ¿Este perfil quizás es de tus favoritos a la hora de enfrentar una batalla? Sí, sin duda, porque te da mucho contenido, mucho contexto y tú ahí puedes responder mucho más rápido. Y la verdad que, bueno, estoy un poco triste, ¿no? Porque me ha tocado estar en esta tesitura durante dos semanas seguidas junto a dos grandes amigos, como Hander y Mr., que no lo digo porque se me llena la boca, sino porque ellos dos, pues, es gente que conozco hace muchos años y los quiero mucho. Y, bueno, al final tengo que hacer mi curro. Yo sí que es verdad que llegaba ya salvado, pero, bueno, es mi trabajo. Encima, en un fin de semana tan completo, con dos jornadas consecutivas, ¿cómo se afronta o qué piensas hacer después de esta jornada en la que apenas hay tiempo para descansar? Nada, pues mañana otra y ya fin y ya un tiempo para descansar, que tendremos bastante tiempo para seguir entrenando, seguir puliendo, entrenando cuerpo y mente y a por la Inter. Y por último, felicitarte porque ya son 50 batallas en el formato en total, el que más ha hecho de la historia. Y si te digo estas 50, ¿cuál es la primera que se te viene a la cabeza o que más cariño puedas tener? Hay dos. Contra Mister la primera jornada y contra Chuty cuando le gané. Contra Mister, cierto que fue la primera batalla precisamente de la historia. Palabras de Blon, muchas gracias. Mañana más. Gracias.